cayó en San Pedro Sula y usted que le quema las manos por hablar de la España cuando es del Motagua no quiere hablar cuando es del Motagua no quiere hablar pero como es de la España hasta canta ahí le vamos a cantar cuando le toque el Motagua también, mire que fue lo primerito también es cantándole el Moticalpa el Moticalpa le sacó las últimas llantitas que le quedaban a la máquina sí, 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 qué desastre qué está pasando se descarriló la máquina María Oval no hay de otra manera como llamarle la verdad que la situación ahí está crítica en esta segunda vuelta paupérrimo el trabajo del equipo en su totalidad no han venido dando el ancho esa primera vuelta parece que el jugador no la supo sostener que la tuvieron en primer lugar con 12 puntos de diferencia sobre el Olimpia que hoy está, o sea, qué horrible qué horrible lo que está pasando en España está enfermo Oval, yo lo estaba diciendo hoy en horas de mediodía la verdad no sé la verdad aquí es cuestión de carácter del jugador en el Real España hay jugadores que yo creo que ya están terminando su ciclo y no es porque el equipo ande mal sino que de día a día se viene viendo que hay dos que tres ahí que la verdad son argollas y ya le tomaron el lado más flaco al técnico Justin Campos ya Justin tiene que detectar y uno de ellos es este señor el portero Luis El Buva López para mí Luis El Buva López ya no debe seguir jugando en la máquina María bueno, a España le pasa lo mismo como todos los años sinceramente lo lamento porque es un equipo con un gran historial con jugadores emblemáticos lastimosamente en los últimos 10 años o podríamos decir 2018 no, 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 10 años sí, sí podríamos hablar entonces de 6 años de 6 años de estar fracasando con las contrataciones no, y la temporada horrible, horrible ahorita más o menos el equipo se le ve otra cara no, 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 yo te comparo esta esta campaña similar a la que te hizo el Potro Gutiérrez te llega a la final no la gana pero con altos y bajos o sea, te quedas como que le falta un 5 para el peso bueno mire, a la España solo le falta que lo mede un perro que lo orine un perro es todo lo que le faltará pero mañana mañana voy a tratar de traer un ruda ¿para qué? para regarle regarle a mí no, pues yo no juego yo no juego para que les transmita no, no a los jugadores reales le falla vaya, échle allá porque mire, no es cuestión de junta directiva yo creo ya aquí ya no es cuestión de junta directiva no es cuestión de técnico porque técnico ahí es un buen técnico Justin Campos está haciendo lo que puede pero sí la mera realidad es vergonzoso que te gane Juticalpa no por lo que Juticalpa de repente no lo merece Juticalpa es gran merecedor del resultado no es culpa de ellos yo los felicito pero yo hablando precisamente de la Máquina María si es vergonzoso que ya vengan los equipos que acaban de ascender a la Liga Nacional de medio pelo hacia abajo te vengan y te falten el respeto en tu casa que puedes esperar mire después de estar en primer lugar ahorita está en tercero van a bajar hasta cuarto y quién sabe si no se queda fuera de la Liga o sea que te demuestra el campeonato de la Liga Nacional donde España estuvo arriba del Olimpia lo decíamos hoy 10 puntos no 12 12 puntos estuvo arriba de Motagua como 5 si de 9 9 8 estuvo de maratón ni digamos no de maratón estuvo como a 15 puntos bueno y mire y hoy Real España lo que dice usted peligra que clasifique de cuarto si es peligroso y hasta de 15 si es peligroso peligroso porque se le viene un partido contra victoria en la 6 y este equipo le ha tomado la medida y es un verdugo para España felicitar al Justical entonces yo ahí te quería llevar ¿qué hacemos con estos técnicos como Fernando Araúl que decíamos que debería de irse retiramos lo que decimos a un inicio a una eminencia pero es que nosotros mantuvimos aquí la idea de que don Fernando no era mal técnico de repente lo que le estaba afectando a Justical pero los problemas hay otro dato mira como se conjugan algunas cosas Pineda regresó al marco si si bueno ahí está Pineda y nosotros es correcto Denovan no estaba haciendo descontinuado totalmente y Pineda regresó al marco y se gana en eso si creo que tiene culpa don Fernando Araúl que de repente no sabe elegir el jugador porque él piensa que este jugador si le va o confía en él porque lo ve durante la semana pero ya en el partido no da el ancho hay jugadores por ejemplo hoy le ha dado la chance a Pineda que regrese al marco titular y a este Clifford Bernardes Clifford Bernardes al principio no confía en él ahora le ha dado la confianza y mire cómo juega por esa banda Clifford en el Real Sociedad era fundamental por esa banda izquierda y ahorita en estos momentos en Justical no hay un jugador que esté mejor que Clifford es que ese es un carrilero ese es un carrilero y tiene una pierna surta privilegiada con un centro muy bien incluso el gol viene de Clifford viene de Clifford con la complicidad de Bubba López que le pudo ahí la mano para que llegara Benítez felicidades Justicalpa y qué mal es Real España hablamos de otro tema y este pájaro este pájaro ya viene volando en Justical pero fíjense que quien ha venido más goleando es Olivera los dos sí pero Benítez ahí estaba en la cita vamos a hacer una breve pausa comercial gracias gracias gracias